Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio Que se la pasan día y noche viendo de arriba pa' abajo Y yo estoy a punto de llamar a pedirles trabajo Pa' ver si me relajo ¿Por qué? Tengo felos de que estés con alguien que sé que no existe Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron mierda el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia? Que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia Pienso que alguien más que escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa Inseguridades que se disfrazan de celos Me convierten en el espiante Yo no quiero hacerlo Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te herí Perdón por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que deseas Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte, para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota. Friquito, una más se te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde dejo el resumen. Sé que te dejo te asume. Y de una de pecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me límites. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale pa' la escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando, a ver si coincido, ey. Y por fin estoy contigo. Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere na' fijo, ey. Pero en confiesa me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, ey. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie más la consigo. Que de tu grito no me olvidó. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eras una aventura cuando estás desnudo Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eras una aventura cuando estás desnudo Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja no se espera el asiento Tú eras una aventura cuando te desnudas La primera vez que peleamos No pudimos evitar ni nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos el pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganó Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La gana de tu eres la siente Tu eres una aventura Cuando te desnudas Rajo Alejandro Con Chencho Con Leona Te bloqueando un número y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pa' todas las lenas perversas Ey V resistor 하고 Ay Tmo tempo Extender Subtitel arrows L Espero